¿Qué es el Viento Sur? ¿Qué es el primer resultado tangible del proyecto En Busca de Poetas? Un paneo realmente de la poesía de la Patagonia y de Tierra del Fuego, hay 90 poetas incluidos, entre inéditos, digamos pasando por los poetas publicados hasta los grandes nombres. El proyecto como tal, imagínate seis años de viaje, un libro al que le metimos mucho trabajo, tiene un prólogo raya estudio crítico de la poesía de la Patagonia y sus diferentes elementos que lo cruzan de forma transversal. Requiere, como lo dijimos, un gran sacrificio, no solamente la búsqueda como tal, sino hacer una gira de 26 presentaciones, como esta que se está haciendo, que es flash, digamos mañana ya viajo, un día en otra noche, otro día en otra ciudad, en otra noche, a veces me despierto y digo ¿dónde estoy? ¿me explico? Pasan tres o cuatro segundos y nada, y me toca hacer toda una argumentación mental para recordarme dónde estoy, entonces es compleja la situación. Te digo desde ya aquí, aquí pienso volver siempre a venir a traerles y leerles poemas de todas las antologías que vayamos sacando, la idea es esa. No solamente publicar un libro y dejarlo como a su suerte, sino realmente venir y acompañar al libro y bueno, contar ciertas anécdotas, ciertas historias, que son lo que también hacen interesante al libro, lo que hay detrás. De ahí el cuaderno de viaje ese tan famoso. Lo que pasa es que imagínate con todas las situaciones que no he hablado de ellas, pero que se han presentado solamente con la antología, porque siempre hay muy detrás de los telones, imagínate con el cuaderno de viaje en donde hay cierta intimidad de los poetas, bueno, no me quiero ni imaginar, o sea, ese sí lo vamos a lanzar y no venir.